Yo quiero que el mundo vibre El avanzar en las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre impar y española Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera El avanzar en las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre impar y española Yo soy Perú Y mi espíritu es creadora Un pasado pelo de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Yo la voy a revivir mi historia ¡Para que note «¿Y lo dejaba en la lighter?» ¡Para que celebra en la lluvia!» ¡Para que el mundo viene a laержita!